¿Qué es el Plan Especial de Areas Históricas? El que los servicios públicos municipales, no urbanismo exclusivamente, sino en general una especie de servicios centrales de todos los servicios municipales en una zona administrativa dentro del casco antiguo, en la que nos encontramos con la subdelegación de gobierno, con la Junta de Castilla y León, con Hacienda, con el Catastro, con el Ayuntamiento, no es mala idea. Y eso no es excluyente en ningún caso de que encima de las instalaciones municipales pueda rehabilitarse para viviendas de protección oficial. ¿De acuerdo? Una cosa no excluye la otra. El tema del mercado, en el Plan Especial de Areas Históricas, si no lo recordáis, se establece que el mercado no sería ahí por problemas de accesibilidad de los vehículos de carga y descarga. O sea, es el giro de la zona que tendría que entrar pasando por la plazuela del Obispado, bueno, en la antigua plazuela del Obispado, pues es difícil que determinado volumen de vehículos pueda entrar por ahí. Y se consideró, en las reuniones que tuvimos en el Colegio de Arquitectos y entre los grupos, que era mucho más factible realizar un edificio nuevo incorporando lo que era la casa de la antigua Casa de Socorro, el edificio de Telefónica que pasaría en un momento determinado a propiedad municipal y el actual mercado, haciéndolo más grande y haciendo allí un mercado específico, porque ahí sí que puede llegar perfectamente la carga y descarga o la carga o el abastecimiento de los mercados allí ubicados. El objetivo fundamental es trasladar, unificar todos los servicios municipales y, sobre todo, liberar lo que es el actual edificio de urbanismo y vías y obras para convertirlo en la Casa del Deporte desde la que se gestione toda la ciudad deportiva. Ese es el objetivo fundamental y hay que recordar cubrir las necesidades de los clubes de Segovia que en su momento fueron, vamos a utilizar la palabra, desahuciados de la Casa del Deporte que había en la avenida de Padre Clare y que ahora se está utilizando para alquiler como centro de negocios, que a mí me parece muy bien y muy digno, pero habría que haber buscado en su momento una alternativa donde los clubes pudieran haberlo hecho. Lo que queremos buscar es un lugar donde cualquier ciudadano pueda realizar todas las gestiones que tenga con el ayuntamiento. Es decir, pueda ir a ver una licencia de obras, hablar con urbanismo, tener una entidad financiera cerca, poder ir a hacer el pago, volver al otro lado y, sobre todo, una idea que a nosotros nos parece buena, que es una zona administrativa con cercanía de todas las administraciones para poder facilitar la gestión, aparte de toda la gestión luego informática, de facturas telemáticas, etcétera, etcétera, y de relación telemática, la relación personal y la accesibilidad propia del ayuntamiento, no en cuanto a accesibilidad de discapacidad, sino de accesibilidad de facilidad de poder llegar. Hasta este momento no sabemos cuándo se va a ir el INSS, ¿de acuerdo? Está la obra acabada, pero todavía no sé si la he recibido, no la he recibido, pero luego licencia no hay. Los trabajadores no tienen conocimiento de cuándo se van a ir. Nosotros tampoco hemos visto exactamente cómo es el edificio, con lo cual, bueno, son cosas que hay que ir viendo con una cierta tranquilidad y con una cierta sensatez. El ayuntamiento tiene dos partes. Una primera parte, que es la entrega del suelo donde se está construyendo el edificio del INSS y la entrega, creo recordar, que es en torno a 1.600.000, 1.700.000 o 800.000 euros, de acuerdo, que se entregará o se liquidará cuando se reciba el edificio del INSS. Ya veremos cómo, porque eso son cantidades entre administraciones públicas que no es como otra cosa que tienes que llegar y soltar al dinero. O sea, puede haber un plan de pagos o una entrega de una determinada cantidad en uno, dos, tres años, ya veremos a ver. Cuando se proceda, cuando haya, sea la entrega o el momento de la entrega, pues ya veremos a ver más adelante. Veamos que no hay nada que sea excluyente una cosa de la otra, que no es que vamos a quitar eso para hacer ahí un edificio, no. O sea, vamos a ver y probablemente es cierto, la vivienda de protección oficial y el meter vivienda dentro del casco histórico es potencialmente muy bueno, pero también es muy bueno mantener unas instalaciones en la parte de abajo que puedan funcionar y dar negocio y revitalizar el casco antiguo a base de la actividad diaria, ¿no? O sea, son dos alternativas que se pueden dar que no son además excluyentes la una de la otra. Por eso, desde nuestro punto de vista, todo el respeto a la opinión del ciudadano Pedro Aragüetes, que además, como conocedor del asunto, pues hombre, sí que tienen una opinión formada y cualificada, ¿no?